¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a jugar GTA V En una partida La partida más seria de toda la historia En este carro Iremos a traer La misión de Michael ¡Ay Dios mío! Iremos a conseguir La pistola a saber De toda la vida Bueno, comentemos seria nuevamente Anteriormente Anteriormente Hicimos una misión Donde encontramos un perro Amiando en la calle Y pues bueno Sucedió lo que sucedió Y tranquilamente se fue calmando Pero bueno, vamos a ir donde la ¿Dónde la H? Porque es una H muy fabulosa Como cualquier nombre Yo sé que a ti te encanta la H Como Hapi, Hapi Tienes pira de... Lo siento Continuamos seriamente Aquí hay un robo al parecer La otra vez Yo andaba caminando por la calle Y me arrasó con una... ¡Todo el rayo! Cu привет! ¡Dio mio! ¡No! ¿Dio mio? Hola, señor Alguacil, ¿cómo está su novia? Cuidado, eh, que nos viene siguiendo la policía. No sé por qué, pero nos viene siguiendo. Es cosa de la vida, hermano. Las estrellas te las ponen y pues no saben ni cómo te entran. Va dentro y para afuera, como dicen, ¿no? Mira qué bonita cara tengo. Tiene el signo del dinero, hermano. Creo que me acaba de pasar la H. No estoy muy seguro, pero intentaré relajarme, lo siento. Es una presentación un poco. Estrategia y rara. Hola, chino, ¿cómo estás? Los chinos son del diablo, hermano. Yo siempre lo he dicho, que un chino nunca sabe lo que quiere hasta que lo tiene. Aunque claramente nunca tiene nada, pero bueno. Son chinos, nadie entiende a los chinos. Vamos a ver. Llegamos a la H, señores. Llegamos donde Trevor. Ya saben que aquí está Trevor con todas sus frutas. Trevor les da a más no poder. A las pobres mujeres sufren día y noche. En este recinto poco agradable para los niños. Así que, niños. Ah, nuestro hacker de la Haca, no te preocupes por la CRT y la machine de la mochina de la caja. La hardware aquí es del artículo. Qué bonito. Bueno, bueno, al parecer Vamos a ir a robar en este carro Que la verdad el carrito está bien, eh Tiene la cabeza Cuidadito, despacito Y con buenas letras, hermano Bueno, llegamos, no sé a dónde Pero el cuente de San Bernardo Rock and roll, hermano H para soltar la barrera de púas Al parecer vamos a ver unas púas aquí para estos camiones Cuidadito Eh, mira qué bonito Untiagudas como cualquier pú, hermano Cuidado, la siguiente, eh Vamos Buen carritos, me gusta, me gusta Sí, me gusta Buen carrito, eh Buen carrito, saben lo que quieren, hermano Bueno, ya podemos robarlo, ¿no? Saquen todo su dinero, hermanos La otra vez te voy a contar mi historia Es que yo estaba robando un banco Claramente Me robé un banco, eh Sí, me robé un banco ¿Por qué crees que tengo tantos juegos? Me robé un banco y pues El dinero ahí lo tengo guardado ¿Tú quieres que te lo enseñe? Bueno, no te lo voy a enseñar Claramente te vas a quedar con la duda Pero bueno Creo que ya está todo, ¿no? Sí Tiene nombre de mujer ese hombre, pobrecito La mamá cuando le puso nombre de mujer Imagino que estaba pensando en una niña Ay, mi Casey Te voy a poner Casey porque parece Kaiser Ha de haber dicho Pero bueno, le puso Casey Vea el depositorio Ok, ok Vamos a ir al depositorio Al parecer ya robamos el banco Me gusta eso Me gusta que lo hayamos robado Es muy halagador Hasta luego, señores Estamos robando un banco Y la policía nos entera De que estamos robando un banco ¿Casualidad? Lo dudo, hermano Pero lo estamos robando Es el robo más fácil de la historia Que vas a hacer en toda tu vida Vamos a robar toda la plata que hay por aquí Y nos vamos a volver con barcos y frutas Hola, señor Por favor Déjeme entrar Mira la platica Como son corruptos Bueno, no está mal Bueno, 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 bueno Hay que seguir el encargado de este motel Al parecer es un motel La verdad es que no tiene nada de sentido Lo que estamos haciendo acá Mira Actualizado personal ¿Sabes lo que hacen ahí? Así, cositas Cositas que no deberías saber tú Pero bueno Calvo Déjeme ahí una entradita, por favor Gracias Va como nervioso este hombre Al parecer Espero que no nos delate Porque como nos delate este hombre Le pega un tiro en la cabeza aquí Y le sale sangrado el ojo Claramente le va a sangrar el ojo Porque si le pegas un tiro a alguien Le sangre el ojo, hermano Un montón de cajas tiene acá No sé No sé por qué nos llevan a nosotros Directamente el dinero Mira cuánto oro, hermano Si yo tuviera todo ese oro En la vida real Me compro ¿Sabes cuántas ¿Cuántas me puedo comprar? No vamos a mencionar la palabra Pero ¿Sabes cuántas mujeres Me puedo comprar? Me puedo comprar 40 mujeres ¿Y por qué 40? Porque ese es mi número favorito ¿Y cuál será? ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos, llevemos el orito Ese Trevor está como loco Porque sabe que lleva oro Lleva oro del pueblo Hermano ¿Qué va a hacer con ese oro Trevor? Pues lo va a tener ahí guardado Claramente No sé cuánto vale el oro Seguramente valga bastante dinero Pero es oro, ¿no? El oro es lo que más vale Aunque claramente el petróleo negro Es lo que más vale ahora ¿Verdad, señor? ¿Verdad que sí? Sí, usted es negro también, va Cuidado Cuidado, vamos para arriba Bueno Ha sido el robo más fácil de toda la historia Al partido Comen perros estos chinos Chino come perro Y ratas también Yo lo he visto Yo lo he visto Bueno, vamos a manejar Espero que la policía Bueno, lo más probable es que la policía Nos vaya a salir Y nos van a detectar como unos impostores Que estamos manejando un camión Que lleva aquí 30.000 kilates de oro O posiblemente sea el robo más fácil de la historia Si es el robo más fácil de la historia Pues Sería épico Sería épico ¿Te imaginas? Entrarte a un banco Yo tuve un sueño Te voy a contar Es que yo tuve un sueño Que podía volar Y en ese sueño Yo me rubí un banco Pero Al despertarme Tenía un mingote de oro en la mano Y es que el hada de los dientes existe Así es El hada de los dientes existe Me dejó un mingote de oro Me dijo Por estos dientes que tú tienes Te los dejo, hermano Y pues Así Me los dejo Ahí lo tengo Para siempre 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 lo voy a tener Dejo un mingote de oro ahí Vamos con cuidado Que tenemos que cambiar Hola Mikey Bueno Me imagino que por aquí Vamos a girar Para cambiar los semáforos Del cruce seleccionado Hay que estar pendientes De los puntos rojos Que van a salir Si viene la policía Aquí viene Aquí cerrarle a este Listo Esto va a pasar por acá Hay que tener mucho cuidado Por los que vienen Por la parte de abajo Listo Esto va bien Lo abrimos aquí Para que se haga por la derecha Bien, me gusta Me gusta, muestra Cómo va esto Este lo vamos a cerrar Este lo vamos a cerrar también Está cerrado Este está abierto Bien, bien Pueden pasar Tranquilamente No hay ningún problema aquí No, no Los semáforos están Controlados por nosotros De momento Así que no hay problema aquí Hay que tener mucho cuidado Con este Los semáforos aquí Están bien Muy, muy bien controlados Tendría que irse por este lado Este está pasando Ya se desviaría por acá Y ahora Pues hay que esperar A ver para dónde Agarran esta gente Imagino que se van a mover De lugar Y no, no Aquí está para el lado Esto, vamos Vamos Abrámosle a este Para que pueda irse para arriba Y estos Abrámosle también Para que pasen Bien, 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 bien Cerrémosle Quiero que se cierre De momento Este está cerrado No puede pasar Ninguno de estos Y cuando se abra el semáforo Puede no poder pasar Este está abierto Listo Abrimos este otro Este lo cerramos Está cerrado A este está cerrado Listo Están todos cerrados O sea, ya pueden pasar Está cerrado también Bien, a este le cerramos Y este abrimos Y creo que estaríamos Más que completado Amigos Lo hemos logrado Creo que lo hemos logrado El destino Y tenemos toda la plata Bueno Lingotes de oro Que se nos suman A nuestra A nuestra Increíble bondad Mira, va un vagabundo Corriendo allí ¿Ves? Le hemos quitado la casa A un pobre vagabundo Hermano Un pobre vagabundo Que vivía y comía acá Ahora ya no tendrá Como vivir Bueno Pégale Tiene la cabeza Y se muere De una Bueno Bueno Ya está feliz Está feliz Está feliz Hasta luego Lucas Así que ve siempre Bueno Comienzan a haber gazos Hermanos Comienzan Pasó Bueno No pasó eso Ok no Pero Supongamos que sí Cuidado Cuidado Ay Se le salió un pedidito Pobrecito Ay Pobrecito Los pediditos Se le salió Un fuerte Bien La tomina Uy Ay 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 Pobrecito A ver Yo tengo algún arma más poderosa Aquí Bueno Tenemos un rocket Lo podríamos usar ¿Sabes qué? Voy a hacer un rocket Voy a pegar un pepón Si esta gente Que va a quedar Anonadas de hermano Anonadas de Tengo para todos Michael Necesitamos a Michael Trevor No nos sentamos de momento Holy shit Mikey, Mikey Pero que no te metiste Mikey, Mikey, Mikey Pero bueno Hijo mío Amor Merryweather No sé por qué nos quiere robar el oro Bueno Merryweather siempre está en 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 contra de nosotros Ya sabes que es como nuestro Enemigo fundamental Del juego ¿No? Se podría decir de alguna manera Que siempre lo será Y pues Siempre lo es ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No me canso No me canso No me canso No Hay que cambiar de Trevor Hay que cambiar de Trevor Rápido Uh Trevor Trevor Tranquilo hijo mío Tranquilo Trevor Mira Vamos acá Eh no Vamos, vamos Cambiamos a Mikey Otra vez No sé por qué Quieren cambiar de uno a otro A ver Decíanse de una vez Quiero Elijo uno O elijo el otro Vienen por el otro lado Asoma la cabeza Niño 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 Asoma la cabeza Hombre Vamos, vamos Ese se quedó vivo Levante hijo mío Trae la calva La calva de Pepe Lobo Pepe 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 Bueno No lo quería decir así Pero bueno Pepe ¿Qué más? Vamos Matos ¿Qué más? Mike El negro este hombre El negro de Whatsapp Hermano Ah que se me olvida el nombre Franklin El hijo de CJ perdido Ya saben que es el hijo de CJ perdido Pues si Yo lo descubrí Por mis medios Genialógicos Yo siempre supe que este era hijo de CJ Yo sé que muchos Eh un franco tirado acá Bueno son dos Prácticamente Ya están muertos En unos segundos se muere Eh niño ¿Qué pasa hombre? Muerto niño Muerto niño Muerto niño Eh Ah ¿Qué más viene? Hola Tengo para todos Mis balas son de plomo Pero no de aljadate Bueno No sé lo que dije ahí Pero bueno Eh quedan dos Quedan dos Quedan dos Quedan dos Cabeza Cabeza afuera Pelo Dentro Para dentro Para afuera ¿Listo? ¿Quién más? Necesitamos a alguien más Diría yo acá ¿Eh? ¿Pero quién podría ser el mongolo Que necesitamos matar? Ah Tú estás muerto Está muerto Ah lo siento Perdóname Cosas de la vida hermano ¿Qué pasan de hoy en día? Bueno Ya hemos robado Todo el oro Que es posible Podríamos robar Bueno Ahora viene persecución policial Vamos a matar Todos estos policías Y vamos a demostrarles De que estamos hechos hermano Estos policías Quieren que van a alcanzar En Camaro Este Camaro Es de 1998 Bueno No es de 1998 Tenemos aproximadamente 198 millones de dólares ¿Eh? ¿Sabes cuánto es esto En la vida real? Holy moly Holy moly Tenemos 198 millones De dólares Acabamos de agarrar El robo más fuerte De toda la historia De GTA Oh my goodness Hermano Imagínate todo este dinero Para menos otros solos Ah policía Que no me alcanzas Ah niño Ah que no puedes alcanzarme Tengo tres pelos Yo sé que no puedes Ah Dora 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 Explora Dora Vamos Juntos Todos Ya Vamos A bailar Tu 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 Dora 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 Explora Dora Vamos Todos Juntos Oh si Bueno Bueno ok no Quite de ahí señor Respete usted No sabe que va en contravía Pues claramente Yo voy en contravía Pero Él se me metió en frente Y cuando él se me mete en frente Pues es culpa de él Yo no tengo ninguna culpa Señor policía No me siga por favor Mire que yo solo intento robar un buen dinerito Y ganarme la vida La vida se gana de esta forma Ok no No intenten Extender La verdad El dinero que se roba De los bancos Es pura Pura mafia Hermana No puedes hacer esto tú Ya que Te irá mal en la vida 181 millones de dólares Es un gran dineral Que Pues Es muy fácil de conseguir ¿Quieres saber cómo conseguir un millón de dólares? Vete Al banco más cercano Y pues Te meterán preso ¿Ganarás un millón de dólares? Pues si Ganarás un millón de dólares Para estar preso Un millón de años Por robar un banco Ya que No lo intenté Oh un hombre colgado ¿Cómo está niño? ¿Está bien? Eh Mario Bros Estaba ahí Mira Mario Bros Versión gordo Eh policía Respeta Hombre Mi carrito Lo está molestando El policía Estos policías Ya no tienen ni paciencia Para respetar No Esto se parece mucho A la parte de A la parte de De Toretto Soy yo Se parece mucho A la parte de Toretto Porque si Se parece mucho A la parte de Toretto Y ahora en adelante Somos Fuzz and Furious Fuzz and Furious Evolution 2017 2018 Y por parte de magia Nadie nos detecta Por parte de magia Nadie nos detecta Hemos hecho A lo épico Como Fuzz and Furious O posiblemente Fuzz and Furious Copió esta escena De este juego Hmm Porque el juego Salió en 2012 Eso significa Que el juego Lo hicieron en 2008 Y la película Salió en 2010 Eso tiene mucha casualidad Hmm Interesante 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 Muy buen dato Acabamos de aprender El día de hoy Bueno, 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 bueno Hemos robado el dinero Más suculento De toda la historia Robamos 183 millones De dólares Muy fácilmente Lo más fácil Que podríamos Haber logrado Hemos competido Nuestro Bueno, bueno, bueno Nos acabamos de quedar Sin carro Al parecer Todos tienen que bajar Del carro, niños Hagan fila, por favor Que vamos a la línea Número 7 Del 24-3 Señora ¿Se podría bajar usted Del carro? Es que mire Que necesito un carro Muy bonito Oh, su carro es de cuero, eh Tiene cuero el carro Mira Tiene dinero la señora Es un Mercedes-Benz Es un Mercedes-Benz Solo que, bueno El juego no lo confirmó Señora No se caiga, hombre Es cierto que le robé el carro Pero no es por tanto Usted se puede comprar No, mire la ropa que anda Si anda este carro Imagino que te ha de tener dinero Ah, bueno Si la mato No pasaría eso La mato No, pobrecita No se puede morir ella Si se muere ella Sería el fin de esta triste historia Y no puede pasar La triste historia De mi corazón Quite de ahí, señor Respete el semáforo, hombre Esta gente ya no respeta Lo que uno intenta hacer, hermano ¿Por qué esta gente no respeta? Yo quisiera que ellos Respetaran por un segundo Es cierto que son personas reales Pero tienen que respetar Los procedimientos de tráfico Yo intento hacerlo No me salto ningún semáforo No cruzo ninguna calle contraria No aplasto gente Claramente no hago nada de eso Nunca he hecho nada de eso ¿O cuándo me he visto hacer algo así? Nunca, ¿verdad? ¿Verdad que no? Bueno, no te acuerdo conmigo, ¿no? Hola, Lester ¿Cómo estás, hombre? Vindemos todos Nosotros hemos hecho historia Ah, no quiero preguntar una pregunta maldita Pero ¿Dónde está el metal? Tengo en la lockdown Por unos días En el que estoy esperando Para el descanso Y moverlo ¿Dónde? ¿Dónde? Exactamente ¿Dónde es solo el punto? Digamos que alguien se acercie Bueno, ¿dónde es la evidencia? O si alguien tiene alguna idea ¿Dónde se va a ser fútiles? Bueno, podemos tomarlo fácil Sabiendo que Y, uh, es going to be a few days Before Judas here Shows his true color Jajajaja Judas, ¿eh? Andy Judas Era tan traccionero como Michael ¿Por qué no te tomas un momento While you're sitting on that big fat pile of cash To chill the fuck out And realize what's done is done Whatever You say When this is a good time It's just fucking fuck you Fuck you, man Hey, 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 hey For a couple of Midwest stickers Así es Lester Enseña a Kingman, hermano Porque tú eres el único que manda Así se habla Como mi hijito canoso, hermano Bueno, aunque no tiene canas Tranquilo, Trevor Tranquilízate, hermano Ese Trevor está muy Muy excitado el día de hoy, ¿eh? Oh, por fuck's sake, man You're all a asshole Man, I gotta go calm down, homie This shit was real illuminated Franklin Sorry Come on back Have a beer or something Hemos superado el golpe Hemos logrado nuestro cometido Así que andamos con el negro de Whatsapp el día de hoy Así que en grande, hermano En grande, en grande Tenemos plata ahora Así que si te ha gustado Nada Comparte Suscríbete Comenta Dale like Y... ¿Qué? ¿Qué esperas? ¿Que diga algo? ¿No? Adiós